Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, y el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón. ¿Tú crees que yo tengo o no tengo talento para declamar? Yo creo que sí. ¿Tú ves? Yo también. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Su suspiro... Hambri sueño. De nuevo regresamos a Orlando con Nirva Rodríguez. Que allí sí hay talento. Sí, y nos tiene una sorpresa preparada hoy en nuestro talento hispano. Vamos a verlo. Adelante, Nirva. Amigos de Tampa, bienvenidos aquí a nuestra ciudad de Orlando, donde hoy le estaremos mostrando nuevamente cómo es que aquí los latinos nos divertimos. Estamos en Kissimmee, en Salsa Latina, donde esta noche tendremos el concierto de El Chaval de la Bachata. Disfruten. Ayer te vi pasar con él de brazos y sin que lo notara, te seguí los pasos. Y amigos, aquí estamos. Ya llegó, llegó el chaval de la bachata. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, hola. Hola, mi gente. Mira, estamos orgullosamente llevándole un saludo cordial a todos de parte del chaval de la bachata. ¿Tienes casa llena? Ah, sí, sí. Siempre nos han apoyado aquí la gente, los boricuas, los dominicanos, los colombianos, todos, todos siempre nos han apoyado aquí en Salsa Latina. ¿Todos los latinos? Sí, todos los latinos, todos. ¿Y qué tienes para esta noche? Bueno, siempre tenemos buena bachata, variación. Nosotros hacemos de todo un poco. Pero la bachata, lógicamente, es nuestro punto fuerte. Fuerte. ¿Estás ready? Porque te están esperando allá la multitud. Amigos, esto aquí está lleno. Ya, gracias a Dios, sí, estamos ready para empezar, para amenizar la presentación. Con el favor de Dios. ¿Próximas presentaciones aquí en la ciudad de Orlando? No, ya esta es, por ahora, en el año, la última. Porque vamos de gira para California, todo eso, y tendremos gira para Nueva York, Puerto Rico, República Dominicana, y para Sudamérica también. Bueno, pues nosotros aquí, ¿sabes qué? Buenos días, latinos, y Mira TV es tu casa. Te deseamos el mejor de los éxitos y estamos todos muy orgullosos de ti. Gracias a ustedes y a la gente de Mira TV, el chaval de la bachata. Un saludo, que Dios me la bendiga a todos. El chaval. Con sentimiento. Y lo tú. Ya ven cómo la pasamos aquí en Orlando, Clarita, Emilio, y Carlos. Por favor, no aguanto los zapatos. Y los chicos me han dejado sola. ¿Dónde está Gaby, Pancho y Leopoldo? Seguramente están por allá preparándose para celebrar San Patrick. Bueno, amigos, así es como nos divertimos nosotros aquí en Orlando. Muchos saludos a todos esos latinos de Tampa. Los queremos mucho y que siga buenos días latinos. Bye. Bueno, ¿quién les ha parecido? Uy, pero no, que la niña se divide. Yo también me voy a quitar los zapatos, pero es que ella se la pasó bailando. Pues, jo, me quité yo los zapatos a mí, ya vais a ver lo que es bueno. No, mira, fíjate que nosotros estábamos viendo, porque es que vamos a comprarle todos los discos. Estábamos aquí, si es de la República Dominicana, y estábamos viendo a ver dónde podíamos comprar los discos de este joven que ahí lo tiene lleno y todo el mundo lo apoya. El chaval de la bachata. El chaval es una palabra que usamos mucho en España. Para nombrar a los niños. Sí, los chavales, chavales, chavalines, y todo eso. Bueno, vámonos a una pausa si quieres. Vámonos a una pausa, pero ustedes no se retienen porque viene un poco más de Buenos Días Latino. Y vamos a regresar inmediatamente aquí, en Buenos Días Latino. Vamos a comprar entonces el CD. Show número uno, ya va a empezar. Prendelo, prendelo. Burratina.